Y que aquí te ofrece Oh Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso Acepta este cordero imperio, arrastrado por la injuria y el pecado Y acógeto en el paraíso, y en tu seno inmaculado Oh Señor, pasivo y misericordioso, muéstrale a esta pecadora el camino de tu reino Acepta este cordero Septiembre 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré El copo de mi murió ese día Y ese día, Raccoon City fue limpiado Gracias a los bioweapons creados por Umbrella Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky I was asked later to join a top secret government program Not that I had a choice The training Punishing missions Nearly killed me But at least they kept my mind off everything If I could just forget what happened that night The pain Even for a second This time It can be different It has to So tell me Yankee Why did you come to this horrible place As close to nowhere that I've ever seen Let's just say Looking for someone That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me Go ahead No I'll be right back Don'tмен lasqué No 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 ¡Ah! ¿Puedes ver? ¿Puedes ver cómo habría ido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien de casa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor de inminorados! ¡Protoece nuestras almas san against! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Busco a un Felicia! ¿Vino aquí? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shhh! ¿Qué hacemos? Hay que atraparlo. ¡Puedes correr! Pero no te puedes esconder. Tengo que cargarlo. Sí. ¿Dónde estás? Tengo que cargarlo. Tengo que cargarlo. Tengo que cargarlo. Tengo que cargarlo. ¿Dónde estás? Tengo que cargarlo. Tengo que cargarlo. Tengo que cargarlo. ¿Dónde estás? ¡Sus de ti! ¡Vacid! ¡Aderradlo! ¡No puedo arretar! ¡Sujetadlo! ¡Sus de ti! ¡Vacid! ¡Sus de ti! ¡Vacid! ¡Sus de ti! ¡Aderradlo! ¡No puedo arretar! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Eso es mi luchedad! ¡No! Oh, nice Oh, sorry Are you feeling this? You gotta be kidding me Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no La campana Hay que obedecerla Él nos invoca Tenemos Que servir A Lord Sadler Todopoderoso Oh, no Oh, no ¿Dónde está todo el mundo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Roost tocondor 1, I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill? Copy that. And be careful. Roost out. You hero. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí no puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡No good! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Agaradlo! 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 ¿Dónde estás? ¡No puedo caminar! ¡Puede ser! ¡Cuidado! ¡Ahí va eso! ¡Vendrás de ti, indéfilo! ¡Te voy a matar! ¡Pulto, intruso! ¡No puedes! ¡One down! ¡Ahí va eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué co... ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Arí va eso! ¡Arí va eso! ¡Ahí 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 va eso! ¿Esto es el lugar? ¿Esto es el lugar? ¿Esto es el ruido? 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 ¿Qué es lo que yo quiero hablar? ¡Qué observante señor! Ahora, ¿ah, say, ah, ¿ya got a smoke? No, no, esos cosas van a matar. Oh, bueno, solo un timbre, ¿eh? ¡No, este hombre! ¿Quién eres? ¡Stop ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!